Los interculturales a la cabeza de Esteban Alavi ha dicho a los asambleístas nacionales que se estarían burlando del gobierno por no aprobar el proyecto del Presupuesto General del Estado para la gestión 2023, prácticamente amenazado a los diputados para que mañana puedan aprobar este presupuesto. Han dicho claramente, van a tomar acciones contra aquellos diputados que no aprueben este presupuesto. Hoy los interculturales han llamado sinvergüenzas a aquellos diputados que no aprueben la ley del presupuesto. Vamos a escuchar pasaje después de la intervención de los interculturales, donde están preparando para remeter contra aquellos diputados que no aprueben el día de mañana. Así es. Por primera instancia, queremos saludar a los medios que están presentes acá. Y también queremos saludar al país. Y también queremos saludar a nuestro gobierno, mucho de hoy, no me dicen en cuantos. Y también queremos saludar a nuestro gobierno, mucho de hoy, no me dicen en cuantos. Ahorabuena el territorio que me acompaña, acá para un pronunciamiento. Queremos hacer preocupados. Nuestros asambleísticos nacionales se hacen burla de sus organizaciones donde corresponden. El pueblo sabe, nosotros sabemos, son padres de la patria. A ellos nos han elegido para que puedan aprobar los proyectos de ley, aprobar los proyectos de ley. Ahora, lo estamos viendo que no quieren aprobar el presupuesto tercero de la nación 2023. No es posible que puedan bloquear un gobierno electrodemocráticamente constitucional. Por eso es nuestra preocupación. Esperemos que haya reflexión. Estamos escuchando mañana de convocatoria a las 10. Nosotros vamos a estar elegibles. Estamos coordinando con otras organizaciones, porque no podemos permitir que haya un buen gol desde la asamblea legislativa hacia nuestro gobierno nacional. ¿Qué pasaría si no aprobarían el presupuesto general de la nación 2023? ¿Y estarían paralizando? ¿Tanto los gobiernos municipales, las gobernaciones, los programas que tenemos planificados en nuestro país? En especial a la familia Malpobre, nos estamos planteando dos temas importantes, tanto el presupuesto general de la nación 2023 y también el programa 3. Ese programa 3, si tienen que aprobar mañana igual. Ahí están todos los proyectos, programas, de área personal y todo el territorio nacional. Por eso aquí estamos preocupados. No puede pasar eso. Cuando pase esto, estaríamos la obligación de organizarnos, de tomar acciones inmediatas. Para eso ya tenemos adelantado con muchas organizaciones en todo el territorio nacional. Por eso queremos desde este escenario, desde la Confederación Intercultural de Bolivia, que apruebe mañana ese proyecto de ley presupuesto general del Estado 2023. Dicho esto, advertimos a los administras nacionales que acciona como debe ser aquí mi compañero este día acaba de llegar del pando, hay emoción del pando. Vamos a hacer un participante y ustedes pueden prepararme de ahí. Muchas gracias, hermanos ejecutivos, hermanos del comité ejecutivo, por ponerse a la prensa. Primero, saludar a la familia intercultural de Bolivia y al pueblo boliviano. Es increíble la conducta que asumen de forma muy irresponsable con su patria los llamados padres de la patria, porque así se los llama. Porque son algunos diputados serviles a intereses individuales, algunos diputados serviles a la derecha, pero no se engañen. Esos diputados, que no se engañen. La historia los va a juzgar. Necesitamos la aprobación de ese presupuesto del Estado plurinacional de forma inmediata. Le combinamos nosotros como familia intercultural. No nos obliguen a tomar medidas de hecho, porque estamos dispuestos a hacerlo. No es posible que estén en contra de su presidente constitucional, de su vicepresidente constitucional, porque el pueblo en democracia los ha elegido constitucionalmente y estar en contra de ellos es estar en contra de su propio pueblo. Van a tener responsabilidades con el pueblo boliviano estos sinvergüenzas que se oponen a la aprobación de este presupuesto general para el Estado plurinacional de Bolivia. a la cabeza de nuestro Ejecutivo, de las departamentales y regionales y de otras maneras sociales, combinamos que mañana sí o sí se debe aprobar este presupuesto compañeros periodistas y compañeros del pueblo boliviano. ¿Se van a realizar una vigilia o algo alrededor de la asamblea? ¿Cómo se puede la movilización que ustedes también están realizando? Si fuera una vez más, así como ya dije, estamos organizados. no solamente a la familia intercultural, a mucho más avanzada de coordinación con muchos sectores como movimientos sociales. Por eso, le estamos diciendo, le estamos combinando, mañana, cinco o sí se tiene que aprobar las dos temas que nos planteó. El presupuesto general de la asamblea del 2023 y la programa PAR3 está en la asamblea delegativa. Cuando hablo del programa PAR3, ahí estamos hablando de proyectos, programas, todo, comunidad de área solar y todo territorio nacional. Por eso, no lo pueden bloquear. Como dice mi compañero, no puede traicionar a este gobierno que es electo democráticamente y constitucional. Ustedes los medios saben, la población sabe, nuestro gobierno sabe, nosotros somos una organización organizada, bien estructurada para asumir responsabilidades. Por eso, reflexionen, hermanos asambleistas, aprueben esta ley, no se meten los problemas porque hay un mandato que se ha dado el pueblo boliviano en diferentes regiones. Para eso, también, nosotros estamos convocando el día antes a nuestros senadores diputados lo que es interpuntural para revisar qué está pasando con nuestro gobierno para que tengan una información exacta, con claridad, para que no haya un cruceamiento de información porque no puede pasar. Después de un golpe de Estado recuperamos a la cabeza nuestro presidente y no puedan bloquear a los asambleistas. El pueblo está organizado y está preparado para ser respetar nuestro gobierno que es Lucho David y esta Bolivia porque ha sido elegido de un gran constitucional. Absolutamente, con toda claridad vamos a estar en vigilia hasta que se promuega esa ley. Después de Cámara de Diputados pasará Cámara de Senadores y después se promulgará nuestro gobierno nacional, ¿no es cierto? Los bolivianos y los bolivianos no están firmes permanentes de vigilia hasta que se concluye estos proyectos de ley. Los dos tenemos que hemos planteado, ¿no es cierto? Y por otro lado, queremos manifestarnos desde acá, desde Bolivia, la solidaridad con nuestros compañeros patrones peruanos que están sufriendo en este momento maltrato de los militares en peligro lo que siempre lo han hecho igual que en Bolivia y estoy seguro de poco tiempo lo que están planteando elecciones nacionales se resumirá. Fuerza, bueno, pero vamos desde los Confederaciones Internacionales de Bolivia damos respaldo un ánimo de la Confederación Internacional de Bolivia. Ánimo, fuerza siempre, la democracia vencerá siempre y después después nos pueden pasar el mismo tiempo. Muchas gracias.